¿Tiraste un edificio? Se incendiaba, la estructura se dañó, iba a caerse, créelo. Dime que no has vuelto a oír a la policía en el radio. Solo brindé un servicio público, eso no es nada malo. Sí es algo malo, Bob. Poner a tu familia en riesgo para que revivas tus días de gloria es algo muy malo. Revivirlos creo que es mejor que negar que pasaron. Sí, sí pasaron. Pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob. Y tú te lo pierdes. Es increíble que no quieras ir a la graduación de tu hijo. No es una graduación, fue promovido del cuarto grado al quinto grado. Es una ceremonia. Es psicótico, solo buscan excusas para celebrar la mediocridad, pero si genuinamente alguien es excepcional, entonces... No es respecto a Ti, Bob, es respecto a Dash. ¿Quieres hacer algo por Dash? Déjalo que compita, que practique deportes. No me conviertas en el enemigo, tú conoces la razón de eso. Porque él sería impresionante. Esto no es respecto a ti. Sal de ahí, Dash. Sé que escuchas. Ven acá. Ve, salgan los dos. Afuera. Salgan ya. Tranquilos, niños. Teníamos una discusión. Muy ruidosa discusión. Sí, pero está bien, porque lo que importa es que mami y yo somos un equipo y así seguir unidos contra las fuerzas de... ¿Intransigencia? No, quería decir algo como maldad. Lo siento, niños. No pasa nada. Vuelvan a dormir, es tarde. Buenas noches, mamá. Buenas noches. La verdad, todos queremos dormir.